¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! Y va a comenzar el partido, va a patear Tomás Janichewski Para que reciba a Stafranse Se toma su tiempo el pateador ¡Vamos a ver! Buena la patada que pasa a las 10, sube la presión de un locks Va al aire el equipo de Stafranse, tiene problemas para recibir A Itakli va a armar el rack, primer rack del partido Una célula de forwards Bueno el quiebre Tiene que darle ritmo ahí el 9 Juego para Stafranse por el lado corto Van juntos los forwards Nuevamente jugando con los forwards Bueno la carrera negativa del Lete Boris Letelov Y ahora los 3 cuartos de Stafranse Juegan hacia la punta Casi la pierde ahí Hay que ver que sale de este rack No hay una ventaja para el equipo de Stafranse Se cae el que estaba pasando el rack de un locks Está jugando con ventaja de penal Se cuelga el equipo de Stafranse Juega la mano Ya pasaron la mitad de cancha Están en territorio de un locks Sigue la ventaja Va por el lado corto Una patada por parte del 9 Mathieu Manasse Y es un kick que sale después de dar botes Hacer line out para el equipo locks De espaldas a swing goal Ya estamos en la marca de las 22 Vamos a tener el primer line del partido La primera formación fija Si Parte de la vega Vamos a ver como anda el pack de forwards Cuando se trata de line Primero del partido Es buen line para los locks Es un free kick Para el equipo de locks Scram para Stafranse Scram para Stafranse Vamos a ver el primer Me llamó Ese cobro que fue el Si el cobro fue dudoso Pero efectivamente Fue un free kick para Stafranse Que pide Scram Y acá es importante Para que el club del gallo Puede hacerse fuerte Una formación que le ha traído mucho reedito Ojo con el pila número 3 Juan Ignacio Letelier Más conocido como Boris Si no había quedado la duda Por el gesto que había hecho el árbitro Lo vi que por un momento Estaba apuntando al equipo de locks Es buen de un scan para Stafranse Empieza a avanzar Se levanta al 8 con el 9 Juega con el primer centro Que va a buscar el contacto Lo frenan El juego para Stafranse Bueno la carrera de los forwards El apoyo Hay que poner una pelota pescada ahí Estuvo muy cerca el equipo locks De recuperar Y parece que se viene un rechazo Retorno por parte de Stafranse Lento el rack Viene el apoyo siempre cercano No deja fisuras en el rack El equipo de Stath Otro forward en punta En velocidad Célula de forwards Balón que le queda un poco atrás Y tiene que frenar la carrera Stath Está teniendo buena calidad de pelota Pero es demasiado lenta Por lo tanto no puede generar desorden defensivo Sería bueno que pudiera salir un poco antes del rack Totalmente de acuerdo ahí Le vendría bien Estando un poquito más de ritmo Considerando los quebres que están generando En la línea de ventaja Y esta sale un poco más rápida Juegan falso Los tres cuartos afuera Aquí puede ser Aquí puede ser Bien la defensa dos locks Vamos Migración más rápida Hay una ventaja por tackle alto me parece Ha visto el espacio el 8 Entrega muy bueno el apoyo Upa Mira como lo agarran de arriba Y es penal a favor del equipo de Stathfrancés Osea atrás a favor de Stathfrancés Son 5 puntos para Stathf All locks que se mantienen en 0 Y me parece que el árbitro está advirtiendo al jugador Que puso el último tackle Y estuvo a punto ahí de cogotearlo Agarrarlo del cuello ¿Qué te parece este inicio de partido Gonzalo? Obviamente favorable para el equipo de Stathfrancés Me llamó la atención la defensa dos locks En cuanto a los backs O los tres cuartos Cuando estaban en inferioridad numérica Fueron muy rápidamente cerrar afuera El tema yo creo que va a pasar por los forwards Yo creo que este juego va a pasar por los forwards Y Stathfrancés claramente está apuntando a jugar Mucho con una célula de forward Y uno que entre en punta Apoyando esa misma célula Se está notando la mano del entrenador nuevo ¿No? Claudio Grossling ¿Viste? No sé, verdad Estás jugando con los forwards No sé si es algo nuevo Pero puede que se vea por lo menos una propuesta Un poco más dinámica De mantener la pelota viva Y explotarlo despacio Hay dinamismo Hay offload en los forwards Eso es nuevo definitivamente Que haya fuego a mano en los forwards Así que por ese lado Así que por ese lado sí En mérito del entrenador Ahora está el segundo partido del torneo Así que falta mucho para que se consolide la propuesta Una propuesta más sólida Exacto Por ahora se ve un stat fuerte Firme con los forwards Con buenas destezas individuales Y que está cometiendo muy pocos errores En estos primeros minutos de partido Llevamos recién 6 minutos de partido 5'50 5'50 Y bueno y offloads tiene un jugador Que es capaz de balcarte un try En un segundo Si, absolutamente No vayas en este Es que tiene que ser un jugador Más desiglerante de Chile Y uno nunca puede tener eso dentro del juego Lo que hace el tomio no Mira esa pata Alta Bueno la disputa que hace offloads Recupera con ventaja a Deno Con Está jugando el equipo de offloads Vamos a ver que propone el visitante Bueno el tag de esta francés Al apoyo del Lox que está ahí también sellando el rack Una entrada de los tres cuartos Bueno el compacto Quería pescar esta francés No lo logra Y el 9 que patea Hacia Lingol Esa patada no estuvo tan fina Pero me gustó el impetu de offloads El jugador que no sale del rack Como resiste el impacto El jugador de esta francés Gana metros Y una patada del 9 No sale muy bien Pero estaba con ventaja Así que era una patada gratuita Se viene Probablemente una patada con más tiempo hacia el line Me da la impresión por como se están Formando los jugadores La disposición No a veces Si a veces Si a veces Y es Francisco Vera El capitán Que empatea Y vamos a tener line out Para Start France Sin duda esta es una formación Que Start tiene que trabajar un poco más Para mantener un poco la posición de la pelota El partido pasado A pesar de tener muy buen momento de juego La obtención Especialmente en line Estuvo un poco Mala Por decirlo de alguna forma Así que punto a corregir Y vemos que se ha entrenado bien Durante la semana Estuvo complicado ahí la salida del line Ay eso Una pelota perdida en el contacto Recupera un lock Se viene una contra Ahora va a transmitir a la punta Ya esta formada la defensa Como le caen entre 3 Y le quitan Se la quitan de las manos Esta France que recupera balón Balón azul Bien la defensa del rack ahí O'Lox también Con mucha presión Está gustando mucho la actitud Que tiene el equipo visitante En el tackle Una patada por parte del nudo Una patada al cajón Bueno la patada Y el bote que le sirvió ¡Vamos! 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 Y la toma finalmente el fullback Don Lox Pero estuvo espectacular La patada del bote Benigno para el equipo de esta francés Y ahora una patada cruzada por parte de Janicevski Hay una oportunidad interesante Vamos a ver si la aprovecha ¡Vamos! ¡Vamos! Nuevamente el error del handling Pierde otro balón más en el handling El equipo de esta francés Otra patada para despejar Para poder respirar un poco Van a cambiar de lado Y es un sombrerito que quería hacer ahí Lucas Calderaro Mira como le salió Dice el árbitro Ahí tackle ya Tres puntos de apoyo y amarre Es tackle Los forwards Ay no con Por parte de esa francés Me parece que este es el segundo no con del partido En la recepción Ahora tenemos este Sí, efectivamente Y el ímpetu inicial del partido Para ese árbitro Tenía un poco Y los errores empiezan a aparecer Particularmente el dado de esta francés Sin embargo las propuestas De los dos equipos Son muy interesantes Claramente se vino a jugar Aquí claramente la presión Está para el equipo de esta francés Es el equipo del cual se espera la victoria Eso también Le da una cierta soltura Al equipo visitante Cuando no viene con esa presión De ser el equipo que tiene que ganar Sino el que tiene que sorprender Y yo creo que con Lox Está haciendo muy buen partido Al menos en este comienzo De primer tiempo Al menos de que ganas tienen Tienen Y que están tagleando Están tagleando Y eso para mí es fundamental Tacle firme Vamos a ver Vamos a ver aquí el Scrum Scrum Segundo Scrum del partido Como se desarma el Scrum de Lox Es un penal a favor del equipo de Lox Si es el árbitro Podría haber jurado que se había explotado Sí, esto con respecto se ha discutido mucho Para que lado debería del Scrum En mi opinión personal Siempre se diría a favorecer el Scrum dominante Porque efectivamente el que está generando la acción positiva En este caso fue Stad Que hizo la acción positiva De ir adelante De meter buena presión De empujar recto Y bueno Es un tema de discusión aparte Cómo debería ponderarse la regla Sin embargo Como decimos El árbitro siempre tiene la razón Tiene la razón De hecho el cobro que hizo Fue precisamente de Meterse de lado Ahí le vi que hizo el gesto con la mano Cobró que Estaba entrando cruzado De Stad Francés Y eso también podría explicar Cómo se ve esa explosión De la otra primera línea Ahí Seguimos al criterio del árbitro Y es penal Y ahora va a jugar en line El equipo de 2 Lox A las 22 de Stad Francés Muy cerca De Lingold Ya esta me parece Que es la pelota que tiene Más cercana a Lingold De Stad Y es un balón Que no toma nadie Finalmente 2 Lox Hace con la pelota Buenas individualidades Buen avance Generó ahí Dos cuartos Y ahora los forwards Un pick and go Atento ahí el apoyo Tiene que estar más cerca Otro más Juego para el equipo 2 Lox Ay se le cae saliendo Por ese costado Es un knock on Por parte de 2 Lox Que debería jugar Otro pick and go Por el lado ciego En esa pequeña canaleta Que quedaba Entre el line Entre la línea de Tachi Y el Scrum Salo ¿Te parece que un equipo Como el Lox Debería explotar más Los espacios a la altura De la línea O medirse de tu a tu Con los forwards? Yo creo que debería jugar Más a la línea Sobre todo en un partido Tres pasadas Exactamente Sobre todo con un equipo Que resalta por sus forwards Y teniendo 3 cuartos de calidad Entre todos Los 3 cuartos de los Lox Siempre hacen buenos partidos Está Janiszewski Que puede entregar una pelota Y después ir a buscarla Como si fuera full back En la otra punta Entonces Tomás Janiszski En realidad puede hacer cualquier cosa Sería bueno Que tuviera un par de pelotas Rápidas de calidad Para ver Que puede hacer ahí Como complica la línea de Statt Creo que eso va a ser importante Ahora la defensa de Statt ahí Está el perro Hyler Papaya Mira la pelota larga Que tiran hacia la punta Pisa Bueno el juego El offload Redoble Excelente Uno más para la punta Está buscando más apoyo Tira una patada hacia el centro Es buena la idea esta Me gustó Y finalmente es OnLox El que va a salir jugando Es una patada Un tanto tímida Que sale directa Perfecto Delibro Si absolutamente correcto Lo que hizo Tomás Janiszewski Una pelota muy complicada Es capaz de ponerla A la altura A mitad de canta Y desactiva Una bomba Ahí se nota la madurez De jugadores De no comérsela Por ejemplo Intentar buscar esos espacios Sobre todo con las habilidades Que tiene Sino que inteligentemente Vamos a reiniciar Desde mitad de cancha No absolutamente Y ahí lo que hice En todos los libros Del rugby Que en zona salida La primera opción Es buscar Ojalá a la altura de mitad de canta Eso fue efectivamente Lo que se cumple Y Volvemos a ver Que pasa en el juego Un juego Para esa francés Vamos a ver Como soltaron al 2 Ahí Y ese no com por parte Del 9 de esa francés Es Scrum Para Old Dogs Es un error bastante común Que se ve en el rugby chileno Donde no se No se termina En el movimiento No se preocupa mucho La terminación Por lo tanto El jugador queda un poco En el aire Una vez teniendo la pelota Si exactamente Es peligroso Eso es importante Para todos los levantadores Que se preocupen De terminar bien el line Que el line termina Cuando el saltador Está en el piso Sano y salvo Lo temo por los tobillos De los saltadores De Chile Este Scrum Si Se levanta al 8 Busca el contacto cerca Muy cerca Del rack Del Scrum Balón complicado Le pasa por arriba De los tres cuartos De Old Dogs Bien como resiste el hombre Old Dogs Esperando de minimizar el daño Con la incomodidad Que le generó ese pase Y la mantiene adentro El equipo de Old Dogs Con esa patada Para armar el ataque Está francés Devuelve con un kick Buena Buena Buenísima la patada Bote y sale Muy bueno Se le pasó al win Al Bolo García Lo pillaron justo ahí Donde no estaba Vamos a tener Vamos a tener line Para el equipo De Old Dogs Pero un line Con mucha presión Si bien las posiciones De ellos Están de espaldas Al in goal Con la regla Con la regla A los 10 metros Sus jugadores Están prácticamente En el in goal Clarísimo Line Old Dogs Que transmite Una patada alta La patada en las manos Están francés A Old Dogs Como resiste Old Dogs Hay una ventaja También dice el árbitro Está jugando gratis Old Dogs Y le cobran el penal Es un ataque alto Que es lo que está cobrando Yo creo que está cobrando Offside Por la patada del jugador de Están francés Que fue bastante poco ortodoxa Lo que puso en su equipo Claramente una situación complicada De repente es mejor Volver a lo que dicen los libros Guardarla Y volver a organizar el juego Sin embargo Se hizo una apuesta Que en este caso No funcionó Vale, le faltó Como un metro Medio metro Y llegaba a tomar esa pelota Pero Fue un poquito corto Y decidió ocupar el pie Bueno, por ahí también dicen Que el que no arriesga No gana Y es parte del rugby La ponderación de los riesgos Y saber cuándo sí Y cuándo no Bueno, aquí se viene el pie De Tomás Janiszewski En mitad de cancha Creo que va a ser una Una constante Si es que esta patada sale buena Al menos Ver penales de mitad de cancha En adelante Buscar palos con Janiszewski Si, efectivamente Lo podemos ver Tanto en los locks Como en Chile Y donde Tomás Es una maquinita De penales De marcar tus puntos Recuerdo aún El ascenso de los locks Que fue contra Seminario Y que creo que Janiszewski Marcó 30 puntos Marcó una patada Marcó los Las 22 Como el 100% de los puntos No, si Marcó una cosa así Como 30 puntos Y los marcó solitos Por eso es importante Que esta Que tenga claro El precio que pueden costar Sus penales en este partido Y esta no pasó Sale por detrás del ingol Faltó un poquito de fuerza Un poquito de dirección Van ahí va a estar afinando el pie A lo largo del partido Y esta francés que tiene salida De 22 Esta es una formación Que tuvo problemas Hasta el primer partido del año Pero ahora parece que Ha corregido los errores Se toman más tiempo Y van con mayor organización Ya ha sido el locks Descarga Entrega Opa, miren los del Revers Que tiró ahí de espalda Bueno, la entrega La entrega de los locks Excelente como de las 22 Llega a las 22 de esta francés ¡Bien! 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 Old Locks que defiende con la vida Serrac Ahora va a transmitir Pisa para dentro del 8 Temuco Sobrenombre del 8 Sobrenombre del 8 De Old Locks ¡Bueno! ¡Upa! ¡Opa! Estefano James Estefano James Dentro de los más chicos del equipo de Old Locks Buen impacto generó ahí La recibe finalmente Old Locks Ahí complicado con los tacles Y todo Le sigue funcionando Yo también lo vi un poco Para el antegrosidad De todo el lockover No existe nomás Así que Juego para Old Locks Y ahora se toma su tiempo Una pausa ya Y Old Locks que le gusta bastante La frontalidad, ¿no? Sí, tal vez no es el partido Que nosotros Duramos esperado Que hubiera plantear a Old Locks Pero efectivamente No, está siendo súper efectivo Parece estar dándole resultados Se acerca el ingol De esta francés El equipo de Old Locks Está muy cerca Puede marcar un tanto Ah, ahí lo tuvieron arriba No está dentro del ingol Todavía Así que no puede retenerlo Se tira Por arriba del rack Todavía le falta Todavía le falta Para transmitir El equipo de Old Locks Bien leído ahí por la defensa Falta asegurar un poco mejor el taque Parece que se golpeó en la cabeza El defensor de Stath Y Old Locks sigue avanzando Me parece que Old Locks Sí, Old Locks puede tener Plota rápida en este partido Yo creo que se llega al try Nuevamente es una ventaja por offside Para el equipo de Old Locks Como defiende Stath Old Locks está lanzando con todo al ingol Esto es cosa de tiempo Es un rack lento Bueno para la defensa de eso siempre Un rack lento No con ASO pero tenía ventaja de penal Se salva Old Locks Juego rápido Lento A la punta Y nooo Pero que desperdicio De balón Justo Gonzalo te iba a preguntar ¿Cuál era la pregunta del millón? Se veía que ir a Palo Line O Scrum Y creo que se tomó la decisión Más impensada Que fue más rápido Sí, de hecho sí Y es al lado corto Es al lado un tanto Todos los jugadores de Stath O sea por último hacia afuera Donde había más gente Es un gran problema Que tiene Old Locks En estos momentos Cuando estaban 5 metros en gol Son demasiado ansiosos Para poder marcar el try ¿Pero hay un Protocolo de TEC? Sí, parece que hay un jugador golpeado El árbitro siempre cuidando La seguridad de los jugadores Detiene el partido Jorge Papaya Monsalve Protocolo de TEC Tiene que ser revisado Por el árbitro Que es para médico Si hay alguna duda Respecto de que Podría haber tenido un TEC Tiene que salir de la cancha Y se supone que estar 14 días sin contacto Depende Depende de la gravedad de lesión No, parece que no hay Esperemos que no sea nada importante No, parece que fue un golpe Y quedó groggy nomás Y bueno, sabes jugar aquí Ahí Es el line para esta francés Finalmente? Sí, efectivamente Es lo que marca el line man Ahí creo que una buena opción Sería para esta Por lo que hemos visto al menos Yo creo que el line Dos Locks es bastante sólido El scram Me da la impresión Que esta francés Está teniendo una ventaja Sí, pero no significativa No, no significativa Pero vamos a ver que Jugada pueden generar Un balón parcial Y vamos a tener un line Para el equipo de Old Locks Se pudo apreciar una pequeña Desinteligencia De los forwards de Stats Que parecen que se chocaron En ese line Porque así que la marca Fue mal entendida Y Stats Se pone innecesariamente En una posición de peligro Ah Y Old Locks Ha decidido finalmente Buscar un scram Bueno, siempre importante Para la cabeza Para el espíritu del equipo Poder poner el scram adelante Me parece que Es una estrategia importante Para levantar la moral Y efectivamente Ver si se puede ganar Esa disputa Que es tan linda Que es el scram Dicho por un verdadero Primera linea ¿No? Como tres cuartos Yo le tengo aversión a ese Jejejeje De claustrofobia Mira Efectivamente Se levanta el ocho Y es la defensa De Mathieu Manasse Que frena Temuco Bueno De forma anecdótica Ya los Reels Tuvieron un Tuvieron un penal Al frente de los palos Para Para empatar con Jaguari Y decidieron ir al scram Y el capitán Dijo que no estaban Para empatar partido Me parece que Old Locks Está exactamente La misma actitud Recordemos En el mundial Japón contra Sudáfrica Lo mismo Upa Penalazo Si Va a jugar rápido Janiszewski Se va hacia el lado Largo Hacia el lado corto De la cancha Y marca En la punta Pero en la bandera Son cinco puntos Para el equipo Old Locks De forma profética Hoy día Hoy día Hoy día Hoy día Hoy día Old Locks vino a ganar Si Claramente Son cinco puntos Para el equipo Y se viene una patada Esquinadísima Muy difícil Pero no imposible No, no imposible Nada es imposible Hay que recordar que una patada Si fue la que Metió contra Seminario Si Cuando se ganó el campeonato Fue así Fue esquinada también Como decía el Nico Mazuna Nada es imposible Aquí está Francelo Que le está jugando muy en contra Del tema de los penales O sea Todo esto último Estas últimas fases de Old Locks Se mantuvieron vivas A punta de penal A punta de ventaja Si efectivamente Yo creo que la capacidad De poder salir de su propio campo Es fundamental En este caso Eso significa Que si Dada varias oportunidades No podemos salir de las 22 Inevitablemente El equipo se va a llegar al punto Porque los penales Y los errores Dentro de la zona De equilibrio 1 Siempre se traducen en puntos Y no pasó esta patada No se levantó ninguna bandera El marcador está 7 a 5 Apretado marcador En este primer tiempo Llegamos Ya 25 minutos de partido Se ha pasado rápido ¿No? Muy rápido Yo creo que el partido Ha estado entretenido La propuesta de ambos clubes Ha sido Venir a jugar Y venir a jugar con todos Eso siempre hace que el partido Este animado Y poca formación fija dentro de todo O sea Ha estado bien dinámico Scrums han habido como 4 Line 3 Sí Efectivamente No parece partido de inicio Temporada No No parece partido de Chile ¡Volete! 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 La recibida Claramente Con posibilidad de juego Con posibilidad de offload ¡Volete! 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 Juego para el equipo ¡Volete! 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 Vamos a estar atentos ahí al número Juego para el equipo 2Logs Mantiene viva esa pelota ¡Volete! 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 Transmitir Va a querer agotar el lado Janicheski va a poder buscar un cambio Y la presión que le sube para durarlo Era ahí como lo sostuvo de un pie Creo que veo un jugador de esta francesa en el Simbin Sí, efectivamente Yo creo que hubo una amarilla La cual no... Lucas Silva está ahí Sí, yo creo que se puede haber sido en esa seguida Penales del Statham Yo creo que fue en el último penal Que dio el try Que fue cuando mató el juego Yo creo que ese podría haber sido Porque fue bastante descarado O sea, muy claro el gesto de la mano Que va de arriba hacia abajo Si cuando va de abajo hacia arriba Se interpreta que no Que quiere tomar la pelota Pero si va de arriba hacia abajo Es matar el juego Penal En este caso amarilla Por lo visto Toda la razón Por el 14 por el desastre Bueno, esta francesa ahí En el line Como lo rackearon ahí Como lo jockearon al jugador del Loxx Se toma su tiempo Esta francesa está organizándose Se ha dado mucho eso El primer receptor va a buscar el contacto Y muy cerca de él Entrega el pase al segundo De la célula en los forwards Se ha dado mucho eso en esta francesa Sí, efectivamente Pero no... Desafortunadamente no ha podido tener Pelotas rápidas A pesar del buen fuego en el contacto ¡Vamos! 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 Al filo del penal La pasada de Rak Hace uno en falso ¡Vamos papá! ¡Llevamos! Se la hace la carrera La quiere sacar de la cancha Y se la quitan de las manos El juego para el equipo De Old Loxx Que mantiene de alguna forma Esa pelota adentro Parecía que la iban a sacar Juego para el equipo De Old Loxx Y el resbaloso ahí Que quería pasar Tuvieron que taclarlo a dos ¡Vamos! Bueno el dubbing Con tal apoyo Como la entrega ahí Doblando un centero Juego para Old Loxx Desde el rack Me meto un poco más de ritmo Un pick and go El offload Otro más Bueno el juego De Old Loxx Mucho dinamismo Esta mano de parte del juego Sí, mucha mano Sí, efectivamente Yo creo que las dos propuestas De juegos son bastante similares Solo que Old Loxx Ha podido sacar la pelota Un poco más rápida De los racks Lo que le ha permitido avanzar constantemente Y mantener posición Fuerte el hombre De Old Loxx Como lo frenan ahí Ya con pura tracción Logra avanzar Wow Está jugando donde generar una brecha Rápido el rack Un salteo hay un fútbol metido entre los tres cuartos piña fue fuerte ese fútbol logró avanzar bastante mira como saca rápido el balón muchos jugadores de esta francesa que vienen volviendo bueno los lobos en el piso y strike para el equipo Locks 5 puntos más, el marcador queda 7 a 10 a favor de Old Locks, la visita si, como lo habíamos dicho anteriormente parece que la gran diferencia de este partido es la capacidad de poder tenértelo tan rápido y Old Locks al igual que Stath ha trajado bien el punto de contacto sin embargo Old Locks está sacando la pelota más rápido el rack lo que no permite que la defensa de Stath se organice y tarde o temprano los espacios están apareciendo, están atacando de una forma muy paciente y pero la pelota rápida en definitiva te asegura eso, los espacios van a aparecer en algún momento también creo yo que va a ser un punto que tiene que corregir esta francesa si quiere revertir ahora el marcador está cerca del final del primer tiempo si no logran meterle ritmo al rack va a ser muy difícil articular el juego no lo habíamos mencionado pero tenemos aquí también otro comentarista invitado Tyson de Old Locks un comentarista de peso tengo dos comentaristas de peso acá claro, la experiencia ahí lo pongo de hooker y esa patada pasa la patada mira, casi el mismo kick anterior que se le fue ahora la pasa y el marcador queda 7 a 12 a favor de Old Locks que se separa ya 5 puntos de St-Francés bueno, como dicen en el deporte siempre da re ancha y Janiczewski que falló por muy poco la primera en este caso puede meter esa patada bueno, no estaba mirando esto fue pasado se siente la localidad de St-Francés se siente con ánimo jajaja vamos hombre muy bueno el juego en el equipo de Old Locks vámonos gordos, vámonos oye, el nuevo de ustedes es el Radea una muy buena patada Lucas Calderano me parece que era ese el pateador si, efectivamente una salida muy buena que se demora mucho tiempo en el aire que permite al pack de St-Francés llegar y complicar al receptor de Old Locks y en este caso también una recuperación por parte de St-Francés que susto lo que uno busca es una salida de mitad de cancha ay, el no conazo no te lo puedo creer pero la duda parece que hay un cobro anterior hay un Scrum a favor de St-Francés dice el árbitro hay algo que ocurrió antes desde ese no con no nos alcanzamos a percatar de que fue pero es Scrum para St-Francés y me parece que ya están de nuevo los 15 no, le falta un poquito todavía y exacto mira, el primer centro que pasa ahí de tercera línea acá claramente se nota que la propuesta está de volverse a hacerse fuerte en el Scrum y a partir de esto tiene una pelota de calidad y ojalá pueda irse con punto se levanta el 8 no arriesga el balón es solamente un rack y ahora sí con un poquito más de velocidad sale la pelota hay una ventaja a favor del equipo de St-Francés despertó del gallo parece mira, un kick delicado, corto ay, ¿qué pasó ahí? el árbitro tendrá que decidir no, se juega el penal penal a favor del equipo de St-Francés Gonzalo, si tú fueras capitán, ¿qué harías? Jaime ah, palos yo iría palos, sí yo admito que soy más del que... ahora hay que tomar en cuenta que con la fuerza de St-Francés perfectamente puedes jugar un line o sea, un line y jugarse a mol un line, mol y fray qué bueno es uno de los grandes fuertes que tiene St-Francés como dicen la especialite pero a mí me gusta, es más vale pájaro en mano que sigan volando penal, puntos son 3 puntos suma 5 y ya tenéis 15 perfecto lo que se ve a mucha gente es que después el equipo contrario te devuelve la pelota por lo tanto, 3 puntos parecen ser una ganancia neta yo lo veo así también tiene algo romántico el balón cuando sale volando sí, pero mucha gente cree que marcar 3 puntos es perder 4 nada más seguro como decía, más vale pájaro en mano que 100 volando y es Lucas Calderaro quien patea adentro y recién nosotros que estábamos elogiando las patadas de Lucas nos reafirma nos regala otra patada más dentro de los palos vamos a ver cómo anda aquí la salida vamos Leti vamos Silva vamos Leti, vamos efectivamente todos esos puntos se ven a lo que inició Lucas Calderaro con una muy buena patada y le terminó él mismo con otra muy buena patada al espalda y de repente se nos olvida lo importante que era un buen pateador en el rugby moderna especialmente en el juego táctico en todo caso Loxo se queda atrás con esta salida han tenido lo mismo muy buena presión Tomás, que devuelve gentilezas con su vida totalmente y estuvo muy bueno ahí el juego o sea, podría haber dado para más el juego de Lox no alcanzó a reaccionar lamentablemente el portador y lo termina sacando de la cancha y el line para esta francés para esta francés también empezó a reaccionar bien a sacar un jugador muy rápido de la cancha y el balón que queda largo y recupera al equipo de Lox recién hablábamos del line out de Safranasei que había tenido problemas en el partido pasado falta aún ahí que corregir un par de cosas por lo visto el juego para Lox se encuentra en posición ventajosa ahí es un balón que va a piso sigue el juego para Lox ahí parece que hay uno con así parece que el line ahí estaban se notaba que había ahí como incomodidad a la hora de tomar la pelota cuando la pelota está siempre como 10 centímetros atrás es lo que debería estar eso siempre termina en un error de handling ahora vamos a ver ahora están jugando 15 contra 15 el jugador Lucas Silva acá a ingresar para darle un poco más de peso al pack y vamos a ver si está efectivamente decide salir de su propia 22 terreno totalmente favorable para Lox ingresa balón firme el scram ambos equipos muy parejo muy parejo el primer centro que le caen entre 3 lo quieren dejar arriba y se empieza a meter gente y lo frenaron recupera el equipo de Old Lox scram para los locos y es un penal por reclamar me parece por reclamar muchas veces efectivamente ese es un problema que tienen en general los rapistas chilenos es que le hablamos mucho a la tutela diciendo que todos nos criamos y nos dicen que tenemos que tener el respeto que han nos callado no falta ahora podemos ver Gonzalo como una pelota un scram con una posición segura de estado por decidir no salir y jugar dentro de nuestras 22 nos vamos juntos en contra ¿qué dice la AC del rugby Gonzaloito? sacarla en las 22 se saca la pelota a mitad de cancha es una salida como lo dice su nombre es para salir 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 y fíjate hay una norma que yo no conocía tú puedes por ejemplo ingresar el balón a tus 22 y después ocurre un rack en tus 22 puedes patear directo igual si ocurre una formación en tus 22 puedes patear directo afuera eso es algo que yo no tenía ni idea así que en teoría uno siempre podría patear directo hacia afuera jugando inteligente y es adentro la patada de Janiszewski marcador que va 10 a 15 a favor de Odd Locks y quedan tan solo un minuto para que se acabe el primer tiempo con una ventaja del equipo de Visita ¿está esto impensado este resultado? ¿no Gonzalo? o sea totalmente fuera de las predicciones pero en general yo diría que el rugby es de los deportes más impredecibles que hay porque las ganas lo hacen todo y la cabeza juega un rol fundamental y la cabeza cambia de un segundo a otro entonces un deporte muy volátil puede ser lo único que se es que lo onda se ganan siempre bueno si cualquiera puede ganar pero lo onda se ganan siempre el resto está sujeto a otros factores recibe atrás el equipo de Odd Locks cae en la defensa de Zafrancet ¿hay una ventaja? no está marcando solamente los side y patea le devuelve la pelota al equipo de Odd Locks a Zafrancet con complicaciones para recibir pero se rearma de Zafrancet Matthew Manass transmite está corriendo un poco de lado aquí faltó un poco de frontalidad se acerca a la mitad de cancha al equipo de Zafrancet ahí hay un penal a favor de Statt está lealto está lealto está lealto dice el árbitro gracias Tyson una patada larga ahí para el line buena patada ¿qué es esto de Statt? todo un buen pateador desde que no estaba el sudafricano creo que veíamos consistentemente patadas buenas y de hecho todavía todos se acuerdan de las patadas del jugador argentino Germán D'Ambrosi D'Ambrosi, sí, también que tiene varias viugas todavía varios que no acordamos de su finalidad con el pie especialmente a los palos ahí se veía es bueno el line-out del equipo de Statt France sí, el problema es que parece no puede generar line fácilmente explotable sino lo saca todavía muy engorroso lo que genera otro problema también de Statt que es la lentitud de las pelotas bueno, la entrada por interno ahí el pase eso es fuego negativo y esa pelota se tomó muy bien nuevamente por negativo yendo el equipo de Statt France hay un tío en la mitad como retiquetea el hombre fuego para el Statt France el jugador, el 3 de Statt parece que es un fly man ahora realmente nos parece muy bueno en el contacto siempre dejando a su compañero atacando el espacio en posición de duelo hay ventaja para Statt France el fullback que lanza no sabemos que quiso lanzar pero por lo menos tenía el penal penal a favor del equipo de Statt France y ahora con la pregunta que siempre me hacen ahora yo si iría al line buscaría el try es la última jugada del primer tiempo y hay que irse con puntaje el marcador está 10 a 15 no 10 a 12 como aparece ahí 10 a 15 falta que lo corrijan y por esos 5 puntos antes de entrar al primer tiempo yo creo que vale la pena arriesgar ¿qué dirías tú? no, yo en este caso iría a los talos mantengo mi teoría que 3 puntos ganados o sea que un penal a los talos no significa perderme 4 sino que simplemente son 3 puntos más y con lo complicado que ha estado la formación en fija yo creo que me parece lo mejor una ganancia pequeña pero segura te van a hacer caso mira en todo caso sí con los errores que hay en el line out con el scram que aún no se define para qué lado va el scram es complicado igual marcarle puntos y de la defensa nada que decir ordenado está creando firme muy buen partido el que está haciendo el equipo de visita y con esto se acaba el primer tiempo bueno nos sorprende el jugador bueno yo creo que está tenido online lo elogiamos mucho parece le tiramos mal de ojo el marcador parcial para el primer tiempo es 10 a 15 continuamos apenas acaba de esta pausa va a comenzar el segundo tiempo el marcador parcial es 10 a 15 a favor de old locks la visita que está dando la sorpresa aquí en la catedral del rugby en esta francés ¿cómo crees que estuvo la charla a medio tiempo Gonzalo? yo creo que yo creo que hasta francesa lo tuvieron quedado con un látigo y la old locks yo creo que la verdad está bastante positiva positiva pero yo también me imagino que también tuvo que haber sido bastante rígida en cuanto a los errores a corregir para que precisamente no pierdan ritmo si no hay nada más peligroso que dormirse los laureles patea el equipo de esta francés recibe atrás y con error old locks buena la presión de esta francés y se lanza Tobaya Niches que ha visto espacios y se lanza nuevamente encontró más espacios ahora encuentra apoyo sigue el juego para el equipo de old locks ese último pase al filo del power pass y sigue el juego para el equipo de old locks que ya logró avanzar casi toda la cancha y ahora con error de handling cae a piso estamos con ventaja ventaja no con de esta francés se vino con todo el equipo old locks vertiginoso el juego del minuto 1 jugador de old locks entra muy parado parece balón que quedó libre y se cobró se cobró ¿qué se cobró? es el no con de esta francés ¿me da la impresión? se juega la ventaja vale la pena señalar que esta francés tiene una arma secreta ahí descansando la banca ¿saben de qué estoy hablando Gonzalo? no tengo idea es el jugador Joaquín Wisse que parece que puede solucionar y ha solucionado más de alguna vez todos los problemas que Statt ha tenido en cancha ¿tienes entendido que Wisse ha salido del partido de Intermedia contra el Jordians con la rodilla media mala la rodilla de siempre? sí pero fue un problema menor y efectivamente ahí está en la banca la parcelera de Statt espera que se ponga la capa superhébre una vez más y pueda construir de forma decisiva a su equipo ¿cómo no olvidar el clásico grito del Statt que entre Wisse o pasensela Wisse clásico a ver esa es la solución a todos los problemas oye penalazo por parte de OnLogs creo que nunca he visto una pasada de rack tan clara que fuera penal sí el jugador se colocó no está la olimpiada esto no es clavado no es Superman tampoco sería superhéroe hablando de capas por Wisse hablamos de capas y se la puso él ¿no? sí al jugador lo traicionó un poco la ansiedad mira como habla el humor de la hinchada sí efectivamente están diciendo que la piscina Statt está 30 metros más atrás si empezó la temporada vamos al line-out para esa francesa vamos a ver que le dijeron en este tiempo ahora si lo mejoran muy bien la presión de OnLogs ahí arriba disputando muy bien la presión de OnLogs bien adivinado el saltador perfecto como incomodó y terminó recuperando la pelota para el equipo el equipo de rayas parece que el jugador Nicolás Venega está dispuesto a entrar se ve muy cerca a la cancha yo creo que tiene ganas tiene ganas también es una carta muy interesante de triunfo para el Statt francés hay un jugador que realmente se equilibra mucho dentro de la cancha con de dorado Pilar no solo por el Statt sino por Chile hoy día un Pilar fíter bueno el rayo estábamos en Isari y los jugadores junto a él exactamente está jugando el Oxet del Rack con pick and go viene la defensa de Statt francés está atenta a los movimientos de Oxlux otro pick and go más quería entregarla complicado ahí como la manotea y termina perdiéndola juego para Statt francés innecesario ahí la pérdida de Oxlux lo agradece el gallo entra en velocidad bueno float ahí se la quitan no ahí está ahí está pescada pescadísima penal para el equipo de Oxlux le está faltando paciencia a Statt francés quedó como fuera de foco quizás con este mira acá volvemos a sumar si efectivamente otro problema Statt ha optado a la solución más fácil que es salir de la situación de peligro pelota recuperada y poner la presión al real sin embargo deciden jugar en su club de campo y una vez más se guían esperemos que no se guíen punto en contra así que que entreguís esa es la solución yo creo que todo se puede solucionar es una patada para Oxlux nuevamente para tomar Janichewski no vemos mucho movimiento en la banca veamos Oxlux aquí logra sumar tres puntos más complicando aún más la posición de esta francés hay movimientos en la banca y es un balón que se va torcido salida de 22 para el equipo de esta francés que se está moviendo en la banca me parece que es Nicolás Venegas Alexis Pinto Alexis 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 no hay movimiento en la banca sale a los 22 el equipo de esta francés recibe la marca de las 10 en la banca y va armando el juego son muchos jugadores los que tiene aquí entre los cuartos bien armados harta gente siempre cercana al balón por el equipo del equipo Oxlux quería amagar Oxlux ahí resultó complicado se comió un buen tackle balón difícil quiere pasar Yaniches y ahí un penal no iba a ser como el amague como que el árbitro levantó la mano pero no sopló el silbato y el juego sigue siendo para Oxlux y ahora sí hay una ventaja por offside los defensores del pick and go ahí se están sobrepasando mira un lujito por parte de Yaniches y como le dio el bote el daming y lo alcanzaron a tomar cuánto esfuerzo defensivo por parte de esta francés cuánto esfuerzo efectivamente fue una pelea de talentosos porque me parece si efectivamente fue Joaquín Wisi entró Wisi entró Wisi y apagó un incendio gigantesco gigantesco o sea esos 5 puntos hasta le caían pero y más encima penal para Oxlux por hablar por indisciplina probablemente argumentando que había sido try y no balón trabado vuelvo a reiterar lo que dije para el tiempo pasado tenemos muchos jugadores muchos equipos de Chile que hablan demasiado los árbitros y eso le juega muy en contra al equipo completo siendo teniendo la posibilidad clara de dejar en peligro a esta francés perdimos la oportunidad y era un scram muy ventajoso para el equipo Oxlux yo diría que el scram es la última disputa que todavía no se carga a ningún lado y ahora vamos a online a favor del equipo de esta francés me parece que el que salió fue Lucas Calderaro por Joaquín Wisi y eso explica también por qué Pancho Vera fue el que lanzara esta patada y ahora hay cambios en los forwards entra Venegas y Pinto Alexis Pinto y Nicolás Venegas sale el número 4 de esta francés sale también Bolo García lo vemos cogeando aquí al lado al lado de Lingol mientras Gabriel García hermano por hermano hermano por hermano y la pierde esta francés la pierde en el line ya está totalmente seguro el line de este partido es para All Locks que can go del 8 opa como le cayeron a ese doblo entero el 8 pasa en falso bueno el juego el apoyo interno faltó uno más para ese offload pero viene el giro ahí logra mantener la posesión de la pelota el equipo de All Locks en velocidad los forwards firme el tackle de esta francés una pasada de rack que parecía tackle ahí Thomas Hyler y penal a favor de esta francés retención de balón retención de balón la pelota pescada por parte de esta francés y su intensa presión y yo creo que gran parte de esa pelota pescada la permitió Thomas Hyler que pasó el rack de forma absolutamente vehemente y permitió a su compañero equipo efectivamente que pudiera llegar a la pelota atento aquí otro penal más para All Locks por indisciplina tienen que empezar a calmar los ánimos porque están ganando el partido o sea es un muy mal momento para empezar a reclamarle al árbitro y el penal del penal va a salir este line para el equipo de esta francés veamos si se arregla el line que ha sido ahí un gran problema para Statt ahora que ingresó un poco más de experiencia al pack de forwards y torcida se agradece que el line es un problema que no tiene soluciones y no le permite a Statt estar en partido no le permite jugar donde quiere jugar sino que jugar donde pueda generalmente ha sido en su campo y donde se marcan los puntos Chalita en el campo creo que no exactamente a ver si con el ingreso de los jugadores frescos de Statt puede haber algún desequilibrio y si esta formación se puede estar a favor del equipo de todas las a las cuatro 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 firme el scram de los locks logra sacarle al 8 a son penal o son penal pena a la favor del equipo de all locks ya había rack no tenía que meter las manos si el árbitro dice que hay rack hay rack saque las manos pena a la favor de all locks buena patada balón directo va a ser line out para all locks muy cerca de las 22 de esta francesa y nuevamente balón ventajoso aquí al equipo de los locos los salidos del well lock balón complicado para el equipo de los locks pero es un nocon claro por parte de esta francesa buscando disputar esa pelota se ha emperejado un poco el scram de quien es el noco no lo entiendo a veces las manos no fue torcida ah torcida fue la ah si un gesto poco habitual del árbitro sin embargo se entiende modelando ser eje y se viene el scram para el equipo de esta francesa sabiamente pidieron el scram de online y ahora si está avanzando un poco el scram de esta francesa se inclinó la balanza un poquito solamente solo un poco y por el lado ciego está jugando el 9 con el fullback viene ahí el juego de Nacho Urria son pick and go no había defensa en la base bien visto por parte del 6 juega esa francesa segundo hay un espacio hay un espacio mal donado que logra avanzar un par de metros los jugadores de esa francesa quieren pasar ese rack el 9 que la saca rápido ahora los 3 cuartos tiene que avanzar tiene que avanzar es uno falso ay pisa solo afuera Joaquín Urria perdiendo una pelota clarísima para esta francesa de las más claras del partido quizás para esta de los 3 cuartos toda la oportunidad estaba solo 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 con mucho apoyo lamentable pero bueno hay que ver abajo bueno Gonzalo dice que no hay mejor taclador ni más inflacable que la línea de atache hasta que sale que el layman le dante la bambera bueno uno que tiene información de wing siempre le explican en defensa de la línea es tu amiga siempre siempre va a ser de wing yo pensé que juega de pilar por tu actual forma actual actual forma la gente no me conoce porque me escucha solamente creo que ese fue un balón torcido pero termina para el equipo de Stafrancés así que no importa mucho bueno juego enlazado por parte de los 3 cuartos de Stafrancés que ahora ganan metros pasa en el rack tiene que salir rápido esa pelota es un retorno van a jugar los forwards ahora busca el impacto se quiere golpear Stafrancés lo quiere dejar arriba lo están dejando arriba y parece que lo van a dejar lo logró salir estuvo cerca así retorno ay complicado esa pelota eso no fue por parte del equipo es un pequeño rosa en el partido ahora se supone que por norma internacional tirar tocar la pelota después de un penal es amarillo vamos a ver nuevamente el gran dilema ahora si eso se cumple en Chile yo creo que estarían todos los jugadores con amarillo porque no conozco a nadie que no toque la pelota después de un penal rosas del juego está bien y ahora es penal a favor del equipo de Stafrancés y parece que es Mathieu Manasse el que va a patear a los palos ante la ausencia de Lucas Calderaro bueno Stafrancés tiene 3 pateadores en este momento Manasse está Pancho Vera está Joaquín Huisi tiene opciones para barajar si es que alguno de ellos no está cómodo vamos en 15 minutos de partido y el marcador se mantiene 10 a 15 tal como quedó en el primer tiempo y será esta la patada prometida efectivamente Mathieu Manasse con su experiencia parece marcar el camino a los jugadores de Stafrancés vuelven a marcar puntos después de mucho tiempo siempre importante para la cabeza y especialmente cuando se está atacando el partido es importante mantener el dominio y el control tanto rival como uno mismo el marcador con esto queda 13 a 15 y también yo creo que en el tiempo le tuvieron que haber dicho a Manasse el tema del ritmo del rock porque ahora ha tenido ritmo mucho más ritmo que el primer tiempo efectivamente podemos ver una seguida de pelotas rápidas que termina en un penal y se traduce en puntos va a reiniciar el juego el kick de Janiszewski ¿cómo se pronuncia Janiszewski? ¿cómo será la pronunciación correcta? los conozco toda mi vida y nunca sé la pronunciación correcta pero dejémoslo como Tommy Tommy pero que la paró de pecho juego para el equipo de Old Logs y con ventaja Deno con balón complicado mucha presión buen criterio por parte del árbitro no es necesario que sigan disputando esa pelota claramente el scram va a ser más ventajoso para Old Logs pero que como la paró el jugador de esta frase le vas a hasta los mejores eso fue ventaja por offside ¿cierto? es un noconazo no fue un noconazo pero después estaba con ventaja estaba jugando Tommy sí pero no prosperó la jugada por lo tanto el árbitro decidió retrotraer a la facencial se levantó el 8 pero tuvo que retroceder entonces con eso ya el árbitro decidió cortar por lo sano y cobrar la posición más ventajosa se viene el juego de Old Logs en el tackle ahí se demora el rack se lanzó se lanzó José Cortés José Cortés ese scrum para el equipo de esta francés que no lo hemos visto pasar la mitad de cancha en este tiempo ya van cuánto 18 minutos de partido y esta francés se ha asomado muy poco al ingol de Old Logs por no decir que no se ha asomado yo creo que eso tiene que ir con la cantidad de tenales y con la poca efectividad que ha tenido el laden lo que no le permite tener la pelota por mucho tiempo sin obtención no lo puede avanzar que tener la pelota bueno, acá la parcialidad del Gallo está rezando para que Wisse agarre la pelota y ver cómo destraba este laderito que este partido todavía va el ataque de esta francés un juego para el equipo de Statt y los Logs ahí disputando el racks Gonzalo y Arzaba el que lleva el balón ahí se toma su tiempo el 9 Boris juego para esta francés jugador ahí Boris hace uso de todos los kilos ven al a favor del equipo de Statt opa juega rápido el equipo de Statt buen offload alanza la carrera de Statt que agarra un poco de momentum otra vez complicado el balón sigue el juego para Statt con mucho más ritmo estos racks buena patada muy buena patada muy buena patada buena patada la patada de St. en line dentro más experiencia la cancha hay que mejorar un poco me imagino que está levantando yo creo que Alexi que está recién ingresado va a levantar Venegas pero Venegas está vamos en 20 minutos de partido venegas está con la 17 pero Venegas está de hooker ah de hooker efectivamente venegas de hecho hace tiempo que no juega de pilar porque tiene un problema en el hombro entonces por lo mismo quizá tampoco puede levantar no se podría explicar por qué está de hooker y por qué no no está de levantado bueno el line no, no es bueno el line por si viste el gesto es medio raro es como cuando uno toma una botella de vino y para que no caiga la gota de la gira esa es la que hace parece que el árbitro tuvo un pasado de garzón a un pasado alcohólico un pasado vitivinícola suena más lindo dejémoslo hacer denuncia a canal Matt Kronik por molestar a los árbitros además está decir aquí la opinión advertida en este canal son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de Matt Kronik lavándose las manos lavándose las manos rápidamente ahora se viene el scram de Stathfrancés la pelota que tienen aquí cerca del ingol de All Locks lo más cercano que han estado en este segundo tiempo y es bueno el scram de Stathf quiere forzar el penal yo creo pero no va a poder está firme el scram de de All Locks le van a pedir que la saquen yo creo se levanta el 8 hay un juego para el equipo de Stathfrancés se toma el tiempo se viene un picango adelante otro 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 muchos entrenadores tenemos aquí en la grass juego stick para Stathfrancés vamos 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 lete mire como se metió abajo lete ahí tengo que arreglar juego para el equipo de Stathfrancés hay un balón a piso y clarísimamente tomada por el equipo de All Locks sin ninguna falta por ningún equipo solamente un error grave por parte de Stathfrancés y esta patada y esta patada que da el bote hacia adentro para la felicidad de Joaquín Guisi llega a mitad de cancha cae finalmente en el rack una ventaja con el equipo de Stathfrancés el juego es azul y se cobra el penal por qué tan bien cobrado y se cobra en el punto donde está el jugador en offside va a jugar a los palos va a jugar a la line tiene la capacidad de llegar a los palos no creo van a buscar a la line si estuviese en cancha un jugador como Ethan Huerta se pediría yo creo una patada a los palos ahí en mitad de cancha pero no una patada para cualquier patiador no claramente no mitad de cancha es difícil o sea los equipos que piden patada en mitad de cancha para los palos son Cops cuando tienen ahí cuando tienen firma a los patiadores Allmax cuando Valderrama está dentro definitivamente no fue una decisión normal y bueno All Locks con Denchek mira ahora el lanzamiento va a ser de Benegas Nicolás Benegas la primera torre muy bueno muy bueno muy bueno no hay inteligentísimo el juego de All Locks como anuló lo que quería hacer el equipo de Zafran C y ahora se viene el pick and go y hay una ventaja de penal para el equipo de Zafran C casi se suelta uno Nicolás Benegas está dentro de Lingol y es try de Nicolás Benegas y es try 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 para el equipo de Zafran C que después de tener sufriendo a toda su hinchada por estos 20 minutos marca un punto y el marcador que haría 18 a 15 y esperamos la patada de conversión si Stats hace fuerte con sus cartas habituales especialmente los que vinieron de la banca Wissing hizo una de las suyas pudo poner la pelota en el campo rival lo que terminó generando un penal y de ahí los fobos y los delanteros de Stats especialmente con la experiencia Nicolás Benegas se encargaron de traducir todo ese esfuerzo a puntos la experiencia y la fuerza o sea frenar a Benegas evitar que Benegas gane dos metros es difícil es una hazaña una hazaña uno puede taclearlo puede bajarlo pero te va a ganar metros y es Matiu Manass el llamado a patear me gustan los rituales de los pateadores cada pateador tiene su ritual si yo creo que es como un test de rocha donde cada uno pone un poco de su personalidad y su técnica patada y levemente desviada se va a zapatada marcador se mantiene 18-15 a favor de Staffer que recupera el liderato quedan 14 minutos quedan 14 minutos de partido y es un marcador muy apretado nada está hecho nada de nada 15 minutos quedan 15 minutos minuto 26 14 15 minutos pueden pasar muchas cosas todo puede pasar a patada muy alta por parte de Janiszewski no es solamente el line en el que falla sino que es la levantada en general por lo visto es un trabajo que tiene que hacer ahí esa francés de todas formas tiene la posesión y ahora está jugando con los forwards mira ese balón que pilla de imprevisto al apoyo mira esa patada ay casi llegó faltó faltó un segundo quiere frenar esa pelota ahí se jugaba a la vida Thomas Heiler para que no diera offload y quería hacer uno más es una patada ¿qué salió de eso? la patada a favor de esa francés esa line a favor de esa francés fue la patada de Tommy y el jugador de esa francés no puede nada alcanzamos a ver la patada me quedó la duda nomás si el jugador de esa francés la tomó antes de salir según yo no tenemos un ángulo aquí medio complicado si efectivamente el lineman está dando el line a un locks yo diría que fue yo diría que fue para estar francés ese line me parece que es para un locks el jugador la tiene en su posición técnicamente si la pelota está en el aire y el jugador de esta francés la toca antes de que salga realmente antes de que haga contacto con el piso el line es para un locks así que podría haber cometido ahí un pequeño error el 6 de esta francés que se traduce en este line y mall que está armando el locks con muchas ganas de marcar try y marca el try la especialidad de vuelta a la casa se la hizo el locks a esta francés line, mall y try 5 puntos más el marcador va 18 a 20 y se viene una patada difícil pero posible para Tomás Janiszewski y ahí ese kick que parecía ser tan bonito podría haber dado una oportunidad excelente para el stat termina transformándose en un try en contra sí, pero me parece que es un kick que es bueno hacerlo en el campo rival y no en el campo uno porque en el caso de que no funcione cae el peligro de estar jugando en extrema defensa que fue efectivamente lo que pasó al stat francés nuevamente se repite la misma tónica que no se puede el stat decidir jugar en una parte de la cancha equivocada cuando es mejor derechamente asegurar un juego un poco más lento pero que la presión esté en el rival no en ellos además considerando que hay un jugadorazo que con espacios te puede causar estragos efectivamente como si fuera boxeo parece que el stat francés se pone solito contra las cuerdas de buscar la mitad del ring hay cambio en los locks salió Hugo Guzman y entra Nacho Martínez una patada muy linda una patada muy linda la que hace Delicheski el marcador va 18 a 22 ambos ese partido no afloja que no para que no para Alguien invitó a Gambo Piña ¿Alguien invitó a Gambo Piña? Pero no le juro le he escuchado a Gambo Piña ¿Alguien invitó a Gambo Piña? parece penar en todos lados Recibe sin presión el equipo de All Locks, pero es obligado a patear de vuelta en una salida directa por parte de Janiszewski. ¿Qué te parece a ti mejor? ¿Poner una patada larga para obligar la patada de vuelta o una corta para recuperar la marca de las 10? Yo prefiero ser un juego tal vez un poco más conservador, apostar menos en lo más seguro, especialmente en una zona de salida, me parece que la pelota mientras salga adelante de las 10, ya significa una ganancia. Se viene el line-out para el equipo de esta francesa. ¡Bien! ¡Eso! ¡Clarísimo el line! Bueno, la entrada, tenemos un line claro por fin, está francés. Hay rodillas en el piso, hay tacle. Penal a favor del equipo. Es un penal a favor de esta francesa. Efectivamente, lo que pasó ahí es que el jugador estaba tacleado. No lo soltaron. Se volvía loca la hinchada, cobrando desde afuera. Esto estará acabando los minutos, el ánimo empezará a exaltarse, inversamente proporcional. Es line-out para el equipo de Stadefrancés. Estuvo a poco de comerse al árbitro, ¿no? Un pequeño error, un error que ha costado la vida. Otro line bueno para Stadefrancés. Y al giro del penar ahí de Stadefrancés, al giro de la pantalla. Pican go. Como sigue el juego de Stadefrancés con los Hogwarts, juego cerrado. Bien la defensa de los locks. Como recupera un par de metros ahí. La Lucha está viendo que se la pasen a Wisin. ¡Ay, se le cae el balón! Pero me parece que se le cae Sinno Conci. Esto fue una pelota que... ¡Eso! Mantiene la pelota viva el jugador de Stadefrancés, Joaquín Urria. ¡Tacle y el rack! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Controla contacto. Nuevamente cae hacia el rack el equipo de Stadefrancés. ¡Vamos! ¡Vamos! Van por el lado ciego. Un pick and go de Nicolás Venegas. ¡Venal! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 Pero los puntos se los ha llevado el equipo que ha sido capaz de jugar más rápido. Totalmente de ahí Panto era en un muy buen movimiento, ve la defensa desorganizada y simplemente se va a aprovechar el espacio. Perfecto a los 5 puntos. La claridad del juego con el penal, con la ventaja. Me gusta mucho cuando los jugadores tienen el penal al tiro hacen algo rico. Sí, efectivamente y acá podemos ver que cuando uno toma estos riesgos pero en el campo del rival, generalmente dan buenos resultados. Y con la garantía de la ventaja, o sea que básicamente ya no hay riesgo, es como haz lo que quieras. Tira la apuesta más loca que puedas, da lo mismo. 23 a 22 el marcador y se viene la patada de Mathieu Manasse en 9 de start. Y sí, se dio, se fue por un costado de la patada, ningún árbitro asistente levantó la bandera y el marcador. 23 a 22 y un punto se paran ambos equipos y quedan 5 minutos de partido. Y acá lo fundamental es que el equipo galo pueda recibir la pelota y efectivamente salir de su propio campo. Situción que ha fallado en más de alguna vez. Entonces lo importante es volver a recibir esta pelota sin punto, ya que acaban de marcar y por fin están arriba del marcador. Oye, ¿cómo estamos con el tiempo? 5 minutos, caballero. 5 minutos. Este partido, yo diría que 23 a 22, esto es un empate para mí. Están empatados en este momento, nadie ha ganado. Ahora yo creo que Ollox va a jugar al penal de Saint-François y al pie de Tomás Ginichiqui para poder marcar los 3 puntos y poder ponerse arriba. También creo yo que es la apuesta más segura. Y Saint-François que se complica tanto con la recepción aérea. Y la distancia aquí nos costó definir. Este es un line-out para Saint-François, parece que la tomó Ollox al final. Y la distancia es jugar rápido. Y un patadón que pone Saint-François, balón que sale directo. Pero parece que la jugada no está permitida. Y se vuelve la baja. Me llamó la atención también, están todos los jugadores formados para el line y se jugó rápido. Hay una ventana de oportunidad para poder jugar rápido. Y parece que esa ventana ya había expirado. Como que no lo terminaron de levantar. De alguna forma sale jugando esta francesa de aquí. Vamos Starr, vamos. Alcanza a bajar bien el wing. García. Los hermanos García jugando. Bueno, el tackle está francés, bien la presión. La pelota sigue siendo Ollox, van a jugar desde el rack. Transmisión, los tres cuartos. Un salteo a la punta. El tackle errado ahí por parte del wing de Saint-François. Sigue el juego para Ollox en mitad de cancha ya. Quiere pescar esta francés. No lo logra, llega bien el apoyo para pasar ese rack. Se mantiene la defensa ahí en mitad de cancha. En mitad de cancha. Nuevamente tackle está francés. Juega Ollox. Nuevamente jugando en falso. Con tackle. Este balón puede ser pescado. Está francés, balón pescado. No lo dejan jugar rápido. Está caliente el partido señores, está caliente el partido. Juego para el equipo de Saint-François. Un penal a favor. Mira, le van a cobrar ahí más adelante un penal. Cada vez por un momento, como dicen los jugadores más antiguos, de meter el partido al freezer. Dormiendo el balón. Espera que el 1 minuto expire en composición. En Campo Real. Quedan solamente 2 minutos de juego. 2 minutos. Y el partido se acaba. Hay necesidad de atención médica. Se frena, se para el tiempo. Y pide el médico. Y acá parece que Stard va a emplear la receta habitual del pick and go. Hasta que se acabe del tiempo. Hasta que se acabe del tiempo. Más de alguna vez, hemos ganado partidos así. El revan no solo viene contra la posición del real, sino el reloj. Mientras los segundos pasan, la desestación va aumentando. Muy estresante ahí, ¿no? Sí, definitivamente, es una muy buena estrategia cuando queda poco tiempo. Ahora se viene en line. Con el staff francés. Esta formación fija que ha estado bien azaroso. Y es line y ball. Ahora voy a contacto ahí. Juego para el equipo de staff francés. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lenta! 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 Y se está cumpliendo la profecía, pick and go. ¡Hasta la muerte! ¡Muy lenta! Todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar, ¿eh? Y acá un loco se esforzado de salir jugando en su propia cancha. Vamos a ver qué puede hacer. Sí, tiene que patear. Eh... Joaquín Urrea que la recibe sin problemas. Se lanza a la carrera. Pisa, juega. ¡Apoyo, Wissi! ¡Ah! Algo le pasó en la rodilla ahí. Como que algo le pinchó. Sigue el juego para el equipo de staff francés. Sigue el juego para staff. Sigue ahí el médico para Wissi. ¡Viva, Wissi! ¡Viva, Wissi! ¡Viva, Wissi! ¡Viva, Wissi! Está el tiempo cumplido, ¿ah? Están los minutos 40. Solamente falta que el árbitro diga que el tiempo se cumplió para que staff francés saque esa pelota y sacara el partido. Si es que no la pierde antes. Juego para staff francés. Sigue con los forwards. Un balón lento. Constantemente lento. Mucho apoyo cerca. Reset la quisieron abrir y terminaron cometiendo una coña. Este gran será el balón. Tres cuartos. Sigue el juego para el equipo de staff francés. ¡Viva, Wissi! ¡Viva, Wissi! ¡Viva, Wissi! ¡Viva, Wissi! Buena carrera por parte de staff. Buen ataque de unlocks. Sí, penalazo clarísimo. El jugador que pasaba del rack, pasaba tirándose de cabeza. Estaba con tiempo de un pliego, Salo. Según la cámara, sí. El árbitro lleva un reloj distinto porque va parando el reloj a medida que ocurren ciertos incidentes en la cancha. ¡Viva, Wissi! 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 Está en penal el balón, así que hasta que no salgan no pueden entrar cambios. ¡Viva, Wissi! Y este balón que sale directo. Y Slime en la marca de las 10 para All Locks que va a tener la última pelota del partido. Y una oportunidad para dar vuelta a este marcador que está 23 a 22. ¡Viva, Wissi! Claramente un partido muy, muy, muy peleado y muy bueno. El partido, nada que decir. Ambos equipos han presentado unas cartas increíbles. Muy gratamente sorprendido, Locks. Y bueno, está también con su clásico juego. Sabe, tengo una sensación de Bella Wu por lo que pasó el primer partido de la fecha de Stapp. Contra el The Orioles porque el final ha sido absolutamente similar. ¿Sí? Muy parejo, sí. Stapp ganando con pelota dentro de ellos. Se genera un error, un knock-on que le permite al rival mediante ese partido. Y ahora Stapp tiene que defender en su propio campo la victoria. Otra vez la victoria. Dos partidos calcados. ¡Oro! 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 ¡Lo brindemos! ¡No! ¡No, no. No sabemos cual fue el cobro, es un penal a favor de Don Lox Y esta patada va a tener a todos Un gran error de tener a pico acá Fue un nogonazo de parte de Piña de Don Lox Estoy en la duda si es que fue el noco El noco claramente no lo está cobrando Pero me parece que podría haber cobrado la presión del RAC Un offside, un jugador que estuvo por el lado Algo así podría haber ocurrido Yo creo que se cobró que no se le permitió al 9 jugar Es una de las reglas que se estaba instaurando el último tiempo Que ya no se considera parte del RAC Y tanto esta francés como Don Lox Van a estar aquí con los dedos cruzados Acá se define el partido con el pie de Janichewski Silencio sepulcral No se escucha ni una mosca Opa pero por el costado se va esa pelota Y el suspenso no para El suspenso no para, el balón sigue viva Está juego para esta francés Que basta que la pueda sacar ¿Qué pasó? Y ese balón que sale Y se acabó el partido De infarto el final De infarto Marcador final 23 a 22 Gana esta francés por un punto frente a Don Lox Una sensación de déjà vu completa Al primer partido Sufrimiento absoluto Sin embargo Stapp Con su característico temperamento Y con algo de fortuna Saca el partido adelante Increíble Yo diría que hasta por mérito quizás Este partido se va a estar para Don Lox O sea, jugaron un partidazo Le dieron cara a los forwards de esta francés Los 80 minutos Los tres cuartos que se equilibraron O sea, un muy buen partido por parte de Don Lox Y se definió por un pelo de un punto O sea, muy buen partido Estuvo increíble Oye, muchas gracias por la invitación Gracias a Guilla Gracias a José Muchas gracias a Claudio A comerse la hamburguesa Nos vemos en el tercer tiempo Gracias por suscribirse al canal Nos estamos viendo Gracias a todos